¡Hola a todos! Bienvenidos al canal de los discípulos de Armitage, un canal dedicado a los juegos de mesa y en concreto bienvenidos a la campaña de viajes por la Tierra Media, el último juego que ha salido de la franquicia de Señor de los Anillos por Fantasy Flight Game. Ya hemos jugado la primera aventura que hemos superado con éxito donde teníamos que encontrar la guarida de unos bandidos porque había habido unos robos y demás y resulta que son orcos. El caso es que la hemos encontrado y vamos a poder entrar por sorpresa sin que nos esperen porque lo hemos conseguido hacer bien. Antes de empezar la aventura pues tenemos la fase como de campamento donde podemos mejorar algunas cartas y demás así que lo vamos a hacer para que veáis un poquillo como va la asunto. Sí, así que vamos a darle a continuar, acabamos de terminar el anterior capítulo, o sea que va seguido, es lo que quiero decir. La guarida de los ladrones. Habéis franqueado los muros ruinosos del viejo fuerte sin ser vistos. Tenéis la oportunidad de acabar con su puesto de avanzada, pero el enemigo es demasiado numeroso para neutralizarlo. Debéis localizar y derrotar a su líder. La próxima aventura tendrá lugar en un tablero de batalla. Ya nos avisa de esta parte. Le decimos continuar y aparecen nuestros personajes. Hemos ganado 7 de erudicción y tenemos 4 puntos de experiencia que podemos gastar en mejorar algunas cartas. Aragorn puede acceder a palabras de triunfo, a permanecer unidos y a una frenética alegría. Y voy a elegir la palabra de triunfo porque me permite que cuando yo o un héroe realice una prueba de vigor, puedo descartar esta habilidad para añadir un éxito y otear uno. O la puedo utilizar para añadir dos impactos, golpear dos. Palabra de triunfo. Palabra de triunfo. Como tiene pinta que esto es de pegarse, pues vamos a cogerla. Y yo ataco con vigor. Y Berabor va a coger... Nos permiten coger palabra de advertencia, trampa cebada o señal en el sendero. Voy a coger la trampa cebada. No es para mí, es una carta de apoyo. Que dice que cuando un enemigo se mueva a una casilla ocupada por otro héroe, en el caso Aragorn, que no tenemos más héroes en este caso, puedo descartar esta habilidad para aplicar tres impactos y perforante a ese enemigo. Así que esta es la que voy a quedarme, la trampa cebada. Y vamos a continuar. Vale, ahora aquí vamos a cambiar el cometido, ¿no? Sí, el cometido. De Berabor, que en la anterior, en la primera aventura, por esto si la queréis ver, lo dejamos por aquí arriba el enlace encima de Penélope. Vale, Berabor, que es el personaje que de Penélope hizo de batidor. Como ahora esto es entrar en la guarida a matar al líder, o sea, estos son palos y palos, Penélope ha decidido cambiar a cazador, que tiene cartas de hacer más impactos y más daño. Yo mantengo la de capitán porque con la de capitán ya para pegar viene bien. Entonces vamos a ver si con esta mezcla conseguimos... Voy a cazador, a ver qué tal se me da cazando. Bueno, no tengo mala pinta de cazar bien con mi bastón. Cambio a cazador, por lo que tengo que sacar de mi mazo las tres cartas que me dejaban meter como batidor y voy a meter las tres de cazador. No, las tres no. Hay una que tienes que empezar con ella, que es la básica. Ah, bueno, perdón. Cierto es que la que he ganado como batidor me la quedo. Sí, esa es la que he ganado. Me he ganado con los puntos de experiencia ahora mismo sí, porque es una experiencia que he adquirido por mis andanzas como batidor. Claro, por lo que has aprendido. Eso es. Así que me la quedo. Y vamos allá. A la aplicación escudriñando. Nos dan dos de erudición, ya. El silencio es casi palpable entre los viejos muros de piedra. Aparte de los sonidos de la noche y los chasquidos de pequeñas fogatas, no hay señal de los defensores. Hay que colocar el tablero de batalla, como indican. Os vamos a ir leyendo hasta que haya que colocarlo, porque somos muy especiales, ya nos conocéis. Nos gusta ambientar. Pero vamos a ir leyendo lo que nos va diciendo. A medida que os acercáis, el hedor de la multitud, que lleva demasiado tiempo viviendo en la naturaleza, os empieza a rodear. Os aproximáis a una luz parpadeante solitaria y entráis en el patio interior. Coloca a los héroes, como se indica. Que nos indica que los coloquemos. Y oteamos tres. Bueno, vamos a otear tres. Ah, bueno, yo he preparado la carta básica y tengo una de inspiración. Es verdad, que tu carta de cazador te da una inspiración por prepararla. Se llama con recursos. Pues una persona con recursos. Y otear tres. Una. Uf. Me había que dar un golpe. Aunque pierda un éxito. O me quedo la trampa. Uh, espera, que tengo la trampa también. Venga, me quedo la trampa. Y dejo los dos éxitos arriba. Estoy en un mar de dudas. Mientras sigo. Sí, sigue, sigue. Mientras yo pienso aquí. Hay que colocar dos arbustos en el terreno. Esos los tengo aquí. Los arbustos. Uno aquí, otro aquí. Hay que colocar muros. Ahora lo ponemos. Colocamos una roca y una hoguera. Claro, ponemos también. Formas amenazadoras emergen desde las tinieblas que os rodean. Antorcha en mano. Un orco da la alerta. Tenemos invitados. Detener el patio. Defender el patio. No detener el patio. Sería gracioso, ¿no? Detener el patio. Coloca un cazador orco en la casilla indicada. Vamos a colocar el cazador orco. Aquí. Y tiene estandarte. Puf, ya ha pegado. Este. Sí. Colocamos otro cazador orco. Estos atacan a distancia. Qué bien. Viene con el símbolo de ataque a distancia. Y detrás de vuestros asaltantes se cierra un viejo rastrillo rombroso con un traqueteo. Pero al otro lado podéis adivinar las formas de más adversarios aprestando sus armas y su coraje. Esto hay que cerrarlo para que no entre más gente. Ya. Si pudierais atascar el mecanismo, al menos ralentizaría a los refuerzos que pudieran acudir. Colocamos la ficha de amenaza. Al otro lado de las ruinas han levantado un crudo refugio. Refugio. La estructura más grande que habéis visto. Su puerta de lienzo tiene pintado un extraño símbolo. Una forma retorcida y dentada que os resulta al mismo tiempo extraña y familiar. Aumentamos la erudición en dos y colocamos la ficha. Apretáis los dientes cuando veis a vuestros enemigos arrojarse contra vosotros. Estos orcos del monte Graham y el armamento de los ladrones son un peligro mucho mayor de lo que habíais calculado. Aquí está ejerciendo su influencia una amenaza más siniestra. Debéis encontrar respuestas y rápido porque solo os quedan unos instantes antes de que todos los efectivos de este destacamento despierten y os aplasten. El objetivo es encontrar al líder de los orcos y los ladrones. Y entramos en la fase de acción. Aquí es donde vamos a hacer una pequeña pausa. Vamos a hacer una pequeña pausa para preparar el campo de batalla. Eso es. Bueno, ya tenemos preparado nuestro campo de batalla. Esto es otra cosa, esto es otra cosa. Aquí sí se puede pegar uno. Claro, aquí ya que nos peguen, pero que nos peguen con clase. No viene con el juego, ya veis que lo hemos puesto nosotros porque somos así. Si tenéis curiosidades, esto es de Dungeon Spain. Son unas cajas que te venden modulillas de paredes y de rocas y tal. Queda bastante maravilloso. Sí, la verdad es que sí. Nosotros lo compramos en Atlántica, ¿verdad? Nos pasamos, lo vimos y... Y los paladestén también los agrotizan bastante. Sí, sí, sí. Así que, bueno, pues vamos allá. Pues, a ver, hay que ir a por el lindice. ¿Quién va primero? A ver, yo puedo... Ay, espera, 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 que no hemos sacado las cartas de terreno. Tenemos la hoguera, la roca, el arbusto. Sí, los arbustos, como veis, no tenemos todavía. No, estamos en ello. Tenemos los dos toques, pero llegará todo ya. Estamos en ello. Vale, los muros simplemente es que hace que las casillas no sean adyacentes. Entonces, esta ya no es adyacente y, por lo tanto, no estás cercano si estás en esta y en esta. Eso es. Los arbustos, después de terminar tu turno en una casilla con arbusto, puedes hacer una prueba de astucia, dos. Si la superas, pues tienes ocultación porque te ocultas detrás de los arbustos en el momento que entras en la casilla. Luego la roca, que es esta de aquí. Si haces una prueba para anular daño o miedo mientras estás en una casilla con una roca, puedes convertir una de inspiración en un éxito. Y la hoguera, que es bastante interesante. Si atacas mientras estás en un espacio con una hoguera, puedes descartar una carta que tenga inspiración de la prueba para añadir perforante o castigo. Lo cual está bastante bien porque lo de la armadura es un poco... Sí. Venga, empezamos entonces. Vamos allá. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues a ver, yo qué sé. Vamos para acá, pego a este. ¿Tú tienes lo de correr? No, ya no tengo correr. Ya no soy gatidor. Ya no soy gatidor. Ya no puedo correr. Vale, pues a lo mejor... Es que yo tengo una de correr. De correr uno, ¿sabes? Entonces me puedo mover dos, pegar a este y luego tal. Pero entonces te voy a decir tú primero para ver si entre los dos lo tumbamos. Y cuando yo salga... Sí, podemos ir porque si ese entra donde estés tú, no donde esté yo, le podemos poner la trampa. O la podemos guardar por si no sale el líder. Estamos ahí... O luego intentar acabar aquí y que vengan a pegarnos donde está la hoguera, que tenemos la ventaja, hacemos mucho daño y tal. Venga, pues intenta ir a por este y luego voy yo. ¿Voy yo primero? Sí, para así con tu ataque y el mío. Y luego ya, yo gastándola de correr, me puedo poner aquí. Venga, vamos allá. No voy a poder hacer eso hasta la siguiente. ¿Quién dijo miedo? Venga. Venga, yo, digo yo, miedo, miedo. Pues hago uno y dos. Y le atacas. Y le ataco. ¿Por qué no? Que está de espaldas. No me de la espalda. Estoy en donde roca, que es para el daño, ¿no? Vale. Sí, eso cuando te vaya a atacar, pues... Pues hay que... Al del estandarte. Es que los dos tienen el estandarte. No. Solo tiene ese. No, porque tenemos dos miniaturas con... Ah, pero... Con ataque a distancia. Vale, vale. No, no. Pero el de estandarte es ese. Bueno, no es muy duro, ¿eh? No, porque no tiene bonificaciones. Solo tiene una armadura. Bueno, venga, va. Yo creo que sí, que está aquí el mío. Venga, dale. Viera Bor. Venga, vamos allá. Yo ataco con agilidad. Uno. Uno. Un éxito. Bien. Con dos éxitos le puedo hacer tres impactos y aturdimiento. Que no viene mal, ¿eh? Sí. No. Pero está. Pues... Y uno, dos y tres. Aplicar. O sin aturdimiento le puedo hacer cuatro, pero no creo que nos merezca nada. No, no, no. Aturde lo mejor. Tres impactos. Confirmamos. No, que no sé, contiene estandarte, no sé si... No, sí, se ha quedado a tu oído. No te ataca. Y has hecho tus dos acciones. He hecho mis dos acciones. Vale, venga, pues voy yo para allá. Hago una y dos. Y le ataco mientras estaba ocupado contigo. Yo ataco con vigor, que son tres. Ay, espéranos. Para, 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 para. Que se me ha olvidado. Tengo la de bien trechado, que es la carta hasta por defecto, con la que empezamos preparado, que dice al inicio de tu turno puedes descartar esta habilidad para que tú y un héroe cercano podáis otear. Así que voy a otear, que la primera me la sé. Pero la segunda no. Tengo el éxito, que la dejaría ahí. Y la segunda es otro éxito. Pero es la de golpear tres. Pero es la de golpear tres. Y tiene salvaguarda. Me la voy a preparar, me la voy a jugar, ya verás. Y esta la dejo aquí. Ahora sí, voy. Una y dos. Y ataco. Con vigor. ¿Me le pones? Sí. Ahí estamos. A ver, tengo un éxito. La segunda no tiene éxito. Y la tercera tampoco. Y no tiene fichas. Bueno, pues hago una y voy a descartar esta, que es golpear tres. Así que son una, que es dos impactos, más tres impactos, cinco impactos. Justo. Bueno, no son cuatro. O sea que... Bueno, tampoco. Uno, dos, tres, cuatro y cinco, ¿no? Sí. Aplicamos. Confirmamos. Vale. Y... Y ya estoy aquí preparado para hacer la prueba esa. Vale. Vale. Ya ha llegado. A ver si puedo bloquear la puerta. ¿Ya está? Sí. Pasamos a la fase de las sombras. Para venir a por mí. O a por mí, no sé si. O a lo mejor le ha entrado miedo, porque no se ha visto ahí tan capaces. Mover uno. Ataca a Verabor. O al héroe más próximo. Se mueve uno y como ataca a distancia te pone acá. Te ve desde ahí. Te dispara flechas. Pues me ataca. Venga. Lo veo, lo veo. Un orco profiere un grito de guerra y levanta la lanza sobre su cabeza. Anulado por Brío. Tienes la roca. Tengo dos de miedo, anulado por Brío. Y tienes la roca. Que la roca me permite... La roca, si sacas una carta que tenga el icono de destino, pues lo puedes gastar. De inspiración. No, la inspiración es la ficha. El icono es de destino. Pero bueno. Por eso nunca entiendo lo que me dices. Dos, dos, ¿no? Te he dicho que tenías dos. No, tengo tres. Ah, tienes tres. Yo tengo tres. Yo lo único que tengo dos es astucia. El resto tengo tres. Disculpe usted. Vamos, bien, amor. Ponte a cubierto. Ahí, detrás de la roca. Puedo descartar una ficha de inspiración y usarla. ¿Y por qué no la vas a poder? No sé, porque luego me dice que descarte. Después de este ataque. Pues voy a por lo menos anular uno. ¿Uno más la roca? Claro. Dos. Y no te pasa nada. Pues venga. Vale, venga, bien. Aguantamos la primera. No me ha dado tanto miedo. No, no, no. Estás parapetado bien ahí detrás de la roca. Vale. Confirmamos. Y la amenaza aumenta en cinco. Y esta a seis. Reagrupamiento. Reagrupamiento. Venga. Vamos a reiniciar el mazo. Y vamos a otear dos. Tres. Porque estás cercana. ¿Te me has puesto detrás de la roca? Claro, porque te estaban disparando flechas. Y te has parapetado. ¿Qué te pasa? No me muevan las miniaturas. Pero si ha sido justo donde estabas ahí. Ponte a cubierto. Pues está cubierto. A ver. Otear tres, entonces. Sí, porque estás ahí cercana. Una, dos y tres. Momento de necesidad, ni me lo pienso. Ahí va, preparada. La debilidad me la pongo abajo. Y esto es un éxito que me la voy a poner arriba porque quiero bloquear la puerta. Me voy a quedar el no hay destino. Porque cuando hago una prueba puedo descartar esta habilidad para convertir todos los resultados. Está muy bien también. Esa carta está mucho. Y estas dos para abajo. Esa es de tu personaje, ¿no? Sí, es de mi personaje. Esa es de mi personaje. Esa es de mi personaje, sí. Vale. Venga, vamos. Voy a bloquear la puerta. Bueno, voy a intentarlo. Pero yo lo mismo no lo consigo. Yo sé que esto no es muy temático, pero cuando hay que bloquear la puerta a mí me recuerda a Hall de Thor. No, 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 no. ¿Qué haces? Voy a intentar. ¿La ficha? Sí, claro. Decía que podíamos bloquearlo, ¿no? Sí, que podemos. Voy a intentarlo. Bloquear el rastrillo para que no vengan a sabotear. Sí, sí, sí. El castrillo está oxidado, pero parece funcionar. Venga, a ver. Encuentras la cadena que eleva el rastrillo e intentas desequilibrar los contrapesos para romperla. Astucia. Astucia. Tengo tres solo. Tengo un éxito que me lo había puesto. Una que no tiene éxito, pero tenemos hojita. La voy a gastar. Y una que no me aporta nada. Venga, la gasto. Dos. Sí. Sí, claro. Tengo que intentar ahí. Una y dos. Venga, venga, venga. Pique, sí, hombre. La cadena se parte con un crujido y cae con un gran estruendo metálico al mismo tiempo que el mecanismo se hace pedazos. La amenaza disminuye en seis. Y retiramos esta ficha de amenaza. Vale, pues ponemos la puerta. Está cerrada. Eso es. Perfecto. ¿Qué más quieres hacer? Retiro esto, ¿no? Sí. Y echo eso. Solo. Nada más. No sé si irme ahí con la roca contigo porque me da miedo o venirme para acá. Uno y dos. Vale. Yo iré para allá contigo ahora. Vale. ¿No? Sí, no lo he. Venga, pues ya está. Voy para allá contigo. Que hay que darle a las sombras, ¿eh? Sí, pero yo no he hecho nada. Ah, bueno, es verdad que tú no has hecho nada, claro, claro. Pero espérate que estoy pensando a ver qué hago. Pero puedes ir y pegarle a ese. También es otra opción, claro. Sí. No sé. O te puedes venir aquí y hacer lo que habíamos dicho y pones la trampa. No, pero si yo la trampa no la tengo que poner. Yo con que entre un enemigo donde estés tú me vale. ¿Pero te has perdido la carta preparada? Sí, ya tengo que ir. Ah, vale. Lo que pasa es que no... El enemigo tiene que entrar, claro. Claro, tiene que entrar donde estás tú. Por ejemplo, si te sale aquí un enemigo ahora no vale. Pues me da caca. Y esta es la vida con Ismael en el juego de El Señor de los Anillos. Pues vaya caca. Eso es avisante, hombre. Vale, pues no sé. Te lo llevo diciendo hasta la partida. Puedes venir. Pues tienes que hacer un montón de cosas. Puedes pegar a ese. Puedes quedarte donde estás. Puedes venir aquí y quedarte donde la hoguera. Pero me va a atacar a distancia. Sí, puede atacar a distancia. O te puedes venir aquí conmigo y darle a la ficha. Pero es que esto me va a estar dando. Pues venga, pues vete a por él, si quieres. O me voy contigo. Y hago uno y dos. Y le doy a este a ver que no sale. Que aquí si sale algo es aquí porque no hay otras fichas. No, está claro. O sea, hay que decir que aquí estará el jefe. Porque hemos cerrado la puerta. Digo yo. Si no, pues no sé. Vamos a ver si sale el jefe y le pegamos. Sí, no sé. Le da miedo. Voy. Voy que le da miedo. Es que está el otro allí y lo mismo son demasiados. Y dos. Venga. Que la vida está hecha para cuatro valientes. Ya, claro. Este es el señor de los anillos. Además, voy a ir a Hurtadillas. Ves una gran tienda con un extraño símbolo pintado en la parte delantera. Vuestros enemigos toman posiciones para defender esta estructura. O sea, que tiene que haber algo ahí. Seguramente su líder está adentro. No voy a provocar al líder ni de coño. Paso de provocar al líder. Voy a avanzar a Hurtadillas, ¿vale? ¿Me lo vas a permitir? No, yo te lo permito. No pienso ir de cara así tampoco. Pues a lo mejor casi que... Bueno, ya nada. No, no, no. Teniendo cuidado. A lo mejor le provocas, sale y ya con hacías una atracción y le pegabas. A lo mejor ahora sí... Pues si voy a Hurtadillas tendré más posibilidades. Sí, salvo que te tropieces o algo. Estar conmigo. Vosotros estáis conmigo. Teniendo cuidado de no pisar los traicioneros escombros, avanzas con cautela. Tengo que hacer una prueba de agilidad. Vamos a ver cómo vamos de agilidad. Un éxito. Uno que puede ser éxito. Y otro que puede ser éxito. Puedo conseguir tres éxitos si descarto mi destino. Pero el destino no es si no consigues el destino. Por eso la ficha es inspiración. Porque con mi inspiración hago que mi destino se cumpla. Pues vamos a hacer que el destino se cumpla con tres. A ver qué pasa. A ver qué pasa, ya verás. El orco jefe te ve por el rabillo del ojo. Podría pasar. Llegas al refugio sin hacer ruido. Después de una breve búsqueda encuentras una zona débil en la estructura y le das una patada. Oyes un grito apagado. Cuando todo se derrumba y un enorme orco con cicatrices se abre paso entre los escombros. Colocamos a un merodeador orco. Es Gulgotar. El líder de los orcos. Y le vamos a poner un estandarte digno de su liderazgo. Ahí está. Espera, me voy a poner detrás tú. Ya tengo miedo. Verabor. Véjale, Verabor. No tengas miedo. El orco de las cicatrices lleva un gran tatuaje en su rollizo brazo. El mismo símbolo extraño que visteis pintado en la tienda. Es una amalgama de un símbolo de superioridad orca y otro más exótico. O tal vez muy antiguo. Como una versión retorcida del oestrón escrita por una mano perversa. Sea como sea. El respeto que le profesan todos los orcos que lo rodean lo señala como su líder. Y si lo derrotáis seguramente vuestros enemigos se batirán en retirada. Aumenta la erudición y tenemos que derrotar a Gulgotar. Sí, pero ahora es su turno, ¿sabes? Ahora es el turno de Gulgotar y sus amigos. ¿Cómo nos ponemos? Venga, dale a Gulgotar a la sombra. ¿Sabes qué nos hace? Espérate, al final de mi turno puedo descartar esta habilidad para obtener una de inspiración. Voy a descartarla. Vienen tiempos difíciles. Sí, sí. Yo no llevo inspiración. Estoy aquí bastante... Por eso vengo yo. Venga. Tenía que venir yo a estos lares. A ver qué nos hace. Vamos a las sombras. Pues ya te digo yo, el arquero va a venir a por mí. Pase de la sombra. El arquero. A un héroe. Ahí está. Pues sí que está cerca ya. Sí, sí, sí. Ahí viene con todo, sí. Era el líder. Mover uno. Atacar a ver ahora. Está aquí contigo. Que me ataque. ¿Saben que te ataque a ti? Ostras. Que es temática. Madre de Dios. Vulgotar usa su peso superior para forzarte a retroceder y finalmente tirarte al suelo. Anulado por vigor. Tengo cuatro de herida y dos de miedo. Madre mía. Uf, venga. Tienes que intentar aguantar ahí. Eso voy a hacer. Venga. Compañeros. Venga. Vale. Y yo vigor tengo tres. Está difícil la cosa. No teníamos una roca en algún lugar. Sí, allí. Estaba distraído. Estaba distraído. Puedo tener dos. Bueno, pues dos. Ahora eliges como qué es lo que recibes y qué no. Pues me voy a anular daño y me quedo con el miedo. O sea, te llevas dos de daño. Dos de daño y dos de miedo. ¿Qué quieres que te dé primero? Dame las de daño primero. Las de daño primero. Ahí lo tienes. Primera. Fatiga. Vale. La segunda. Fatiga. Joque poca. No me la has desdado, dar la vuelta. Ah, vale. Miedo. Venga. Histeria. 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 Ah, me estás puesto histérica. Tú y cada héroe cercano sufrís una de daño. Y descarto esta carta. ¿Una de daño? Sí. Dame una de daño. ¿No pone boca abajo? No, no. Una de daño. A ver que me sale a mí. Laceración. Pon una de daño boca arriba y luego pon esta boca abajo. Aplastamiento. Como las que tenía boca abajo, ya las acabo de poner. Tampoco. Aplastamiento. Bueno, desgasta uno de tus, si tuviéramos objetos de estos que tienen uso, pues se me agotarían una. La continuación la pongo boca abajo. Bueno. No solo me hiero dos, sino que también. Y otra de miedo, ¿no? Otra de miedo. Desolación. La pongo boca abajo. Pues a ver, desde muchas embestidas no aguantamos, ¿eh? No. Y luego descarto todas las ventajas. No tengo ventajas. Así que me va a dar igual. Es que venía por mí. La amenaza aumenta en cuatro. Pero es que lo habéis visto, es que venía por mí. A ver, la has tirado la choza. Re-agrupamiento. A ver, es ahora o nunca. Tenemos cuatro ataques. Hay que matarlo con los cuatro ataques. No sé cuánto tiene, pero hay que matarlo con los cuatro ataques. Sí, pero se va a revolver en los cuatro ataques. Sí, pero aunque se... Por ejemplo, ataco yo. Se revuelve y, fíjate, me mata. ¿Vale? Pero tú hasta la fase de sombras viene tu turno antes. Luego, si le matas, ganamos. O sea, hay que hacerlo con los cuatro ataques estos. Hay que darle hasta debajo de... Tengo que conseguir una carta de golpear. Sí, sí, alguna de estas que nos ha ganado. Y oteamos tres, ¿vale? Porque estás conmigo. Vale. Espera, que eso... ¡Una! ¡Bien! ¡Bien! Dos y tres. Solo me puedo quedar una. Una, dos y tres. Menuda caca. Bueno, espera. Esta me permite golpear dos. Me voy a quedar la del impacto. Y voy a meter las otras dos de abajo. Esta me permite golpear dos. Esta la voy a poner abajo. Y esta también. Y lo intentamos. Estamos, ¿no? Sí, tengo el golpe, el preciso. Que tengo golpear tres. Vale. Y a mí me ha salido la palabra de triunfo, precisamente. La que cogí, que me da... Pues viejo el golpear dos. Me lo he puesto aquí para hacer... A ver cómo... Venga, va. Vamos a ver cómo anda el... El enemigo. De vida. Como era Golgotar, ¿no? Golgotar. Diez. Diez porque tiene dos de armadura. ¿Y el campeón orco? No, es solo porque tiene algo de heridas. Que hace más heridas y más... Ah, bueno. Eso ya lo hemos experimentado. Nos ha hecho una barbaridad ahí. Ves que sus heridas y su miedo aumentan. Vale. Ocho más la armadura. Venga, va. Le ataco. Venga, va. Paragorn. ¿Te atacas? Sí. Descendiente de los 2 de Nae. De Isildur le ataco. Con vigor, que tengo tres. De momento no tengo éxito. Sigo sin tener éxito. A estas alturas casi que prefiero que me salga una de destino y no de... Tengo tres... Sí. De destino. Pero no tengo ningún éxito. Pero tengo mi momento de necesidad. Que cuando hagas una prueba, si no revelas ningún éxito, como ha sido el caso, puedes descartar esta habilidad para convertir todos los destinos en éxitos. Así que tengo tres éxitos. Lo cual son 2 y 5, 7 impactos. Más gasto mi golpear 2 y son 9. ¿Nueve? ¡Nueve! A vulgotar. Venga. 1, 2, 3, 4, 4, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9. Bueno, me ha salido muy, este, vamos, muy, muy bien. Sí. Confirmamos. ¿Puede atacar? Sí, puede, sí. Sí, puede. Pero bueno, aunque me tumbe. Vulgotar usa su peso superior para forzarte a retroceder y finalmente tirarte al suelo. Anulado por vigor. Vigor, tengo tres. Tienes 4 de daño y 2 de miedo. Venga, una, nada, no tengo fichas, ¿eh? Un éxito. Bien. Me quito algo. Dos éxitos. Bien. O sea, que estás en la misma situación que yo antes. Sí, pues, y ya tengo una de daño, ¿eh? Ojito. Ojito. Pues voy a anular las dos de daño. Y me cojo dos de daño. La primera. Herida maldita. Mantén esta carta boca arriba. Cuando debas descartar una de daño boca abajo, en vez de eso, pones esta boca abajo. Y la segunda de daño. Desconcierto. Mantén esta carta boca arriba. Antes de interactuar con una ficha de amenaza, menos mal que ya lo hice antes, debes gastar una ficha de inspiración que no tengo. O sea, esto me podría haber hundido la miseria. Y dos de miedo, ¿no? Venga. Primera. Delirios. Pero fíjate el paso. Descarta una inspiración. No tengo. A continuación, pones esta carta boca abajo. Y la segunda de miedo. Disputas internas. Ahora me pongo a discutir contigo. Cada héroe cercano pone una de daño boca arriba. Y pone esta carta boca abajo. Por orden hay que poner la primera, ¿no? Pues no lo sé. Es que leímos algo sobre eso, pero no me acuerdo. Bueno, tengo fatiga y la tengo poniendo boca abajo. Uf. Vale. Bueno, ahí estamos. He sobrevivido al contraataque. ¿Tú la tuya la has puesto boca arriba o...? No, era héroe cercano. Ah, vale, vale. Pensé que eran todos. Porque eran disputas internas. ¿Tienes que descartar ventajas tienes? No, no tengo. Vale. Pues confirmamos. Y me queda otra acción. Y te queda otra acción. Y le tienen que quedar tres. No, le queda una mala armadura. Pues eso. Ataco, aunque me mate. ¿Son tres? Ataco aunque me mate porque he sacado solo dos éxitos. Así que hay dos éxitos aquí. ¿Sí? Sí. Voy a intentarlo. Yo tengo... No tengo nada. Voy a pelo. Lo que me salga aquí. Mira que le gusta arriesgar. Quiere morir épicamente. No, no, no quiero morir. Venga. Vamos allá. Con mi vigor. Nada. La debilidad. Y nada. No tengo fichas, nada. No le he hecho nada. ¿Cero? Sí. Aplicar. Madre mía. Confirmar cero. Sí, confirmar cero. Le he insultado. Pero como ya me ha contratado... Ah, sí puede contratar. Sí, sí puede. Qué dolor. Gulgotar se burla de ti entre tajos brutales de su espada. Anulado por Astucia. Sí. Tienes cuatro de daño y una de miedo. Y si sufres daño por este ataque, descartas una de inspiración. Una de inspiración. Astucia tengo tres. Un éxito. ¿Ves? Estabas esperando este momento. Dos éxitos. Sí, sí, sí. Me estaba reservando. Bueno, tengo dos éxitos. A ver. Dos éxitos. Caigo derrotado. ¿Por qué? Porque puedo anular dos de daño como mucho. Eso significa que me llevo dos de daño. Tengo tres y dos cinco. Pues mira a ver. No, mira a ver, no. Te quiero decir que hay algo de carta. Pero a lo mejor es una de esas de descartar esta carta. Hombre, que la haja ahí. Ampollas putridas. Ampollas putridas. Cada héroe cercano pone una de miedo boca arriba. Ya sabes. Es que tuve una actitud bastante... Desolación. A continuación, pone esta carta boca abajo. Venga. Veneno. Obtén una debilidad. Añádela a tu mazo y baraja el mazo. A continuación, descarta esta carta. ¿Ves? Madre mía. Una debilidad. Sí. Pero la tengo que meter aquí. Ha dicho que la añadas, ¿no? Sí, claro. Pero no sé si tengo que barajar el mazo. Lo ponía. Pero con los descartes. Es lo que yo te digo. No, supongo que es en el mazo. No te pone con los descartes. Ya, pero como cada vez que barajeas... No es reagrupar, no es reagrupar. No, no, claro no. No, porque reagrupar implica otear. Añádela a tu mazo y baraja el mazo, ¿no? Añádela. No te dice que cojas junto con la pila de descartes, ¿sabes? Ya, pero es que la pila de descartes... Es para que tengas ahora en adelante una debilidad. No, no, sí, ya la tengo. Sí, pero en las que te quedan, ¿no, hombre? Y he cogido todo el daño, ¿no? Te tenía que coger. ¿Ves? Todavía está vivo. Pff, bolos pelitos, eh, bolos pelitos. Bueno, con esta carta voy acá abajo. Sobrevive, Aragorn. Sobrevive a la dura batalla. Me tiene, me tiene... Ahora moriré yo, tú verás. Pero me tiene ahí tirado en el suelo, asustado. Me está rematando, tú verás, Aragorn, lo que haces. Voy si tengo la carta de golpear tres. Si ya me lo cargo. Pues venga, cárgatelo, porque Aragorn está ahí... Si es que tú te has venido muy arriba, pero yo no podía cargar. O no hacer nada, porque si me voy también me ataca. Ah, sí, muero. Vale, pues yo ataco con mi bastón. Venga. Uno. Venga, Adri. Dos. ¿Qué tengo de golpear? Y tres. No he sacado ningún éxito. No he sacado ningún éxito. Pero tengo mi golpear tres. Pues venga. Dale, dale. Así que le añado tres impactos. Uno, dos y tres. Aplica, aplica. Aplicar. Confirmar. Retira a Gulgotar. Y obtengo una de inspiración. Retiro. Dame una de inspiración. Dame una de inspiración. Que me has dado. A ver, vamos a levantar. Madre, madre, cómo estoy. Que ya lo he matado. Levántate del suelo. Hombre, ya lo he matado. Claro, querrás decir que le has dado una puña a la trapera que yo te lo he dejado y tú lo he hecho. Gulgotar inca la rodilla en tierra y apoyando las manos boquea y escupe sangre oscura y viscosa. Avanzas para darle el golpe de gracia, pero algo en la postura del orco te pone sobre aviso. En un abrir y cerrar de ojos pasa al ataque e intenta hacerte una zancadilla. El héroe que haya derrotado a Gulgotar realiza una prueba de agilidad. Menos mal que agilidad es de las warx tuyas, ¿no? Sí. Y no te han salido éxitos. No, pero tenía una ahí de éxito. Vamos a ver. Y tengo ahora una ficha. De vida. Éxitos, por Dios. Tengo el de mi ficha. ¿A que se levanta? Esto es así. Antes de que des con los huesos en el suelo, él vuelve a ponerse en pie y te da un contundente puñetazo en mitad del pecho. Notas a la vez el impacto de tu caída y el golpe de su mano. Sufre tres heridas boca abajo, que en mi caso son dos porque llevo el atuendo de viaje. Y colocamos a Gulgotar en la casilla del héroe que hizo la prueba, que es en donde estamos. Así que, Gulgotar vuelve. Gulgotar vuelve de las muertes. Dame dos heridas boca abajo. ¿Qué? Que estás cao. ¡Ay, que estoy muerta! Estás cao. Estoy muerta. Continúa con el asalto. Ahí lo llevas. Y yo lo había hecho un ataque, pero estoy muerta. Sí, claro, has caído. Tengo que hacer mi prueba, entonces. Sí, tienes que hacer la prueba. Haces la prueba y la superas, por lo mismo... Venga. ¿Esto se llama...? ¿Cómo era? Resistencia tenaz. La resistencia tenaz. Voy a hacer una prueba de resistencia tenaz. ¿Que por qué me va a salir mejor? Que el resto de pruebas... De daño. Hombre, porque no te han salido éxitos prácticamente. Los tienes que tener ahí. Si haces acopio de energía, podrías continuar alguna prueba de agilidad. Uno. Venga. Uno. Uno. Vale. Superada. Descarta todas las heridas boca abajo, que son todas. Muy bien. Obtienes una de inspiración. Vale, vale. Puff, ha habido un momento ahí. Y continuo a la aventura. Me veía que nos manda palazos. Y me queda un ataque. Sí, bueno, mira a ver qué tiene el bicho este, porque... Jo, ve. Continúo. Vamos allá. Vamos a ver cómo anda ahora. Pero ya está medio muerto, ¿no? ¡No! Tiene más armadura y además es enorme ahora. O le damos de largo o no lo matamos. Pues el tuyo para dar de largo. Todos los enemigos tienen salud adicional. Eso es lo que nos ha dado. Pues a ver, no me queda otra. Le tengo que atacar. ¿No está agotado? Sí. O le hago todo o me salgo. Si me salgo y entra en mi casilla, le hago mi trampa. Pero es una desajera para otro héroe. Sí, pero ¿tú te vas a quedar? Bueno, pues te vas a morir también. Sí, yo... Es que ahora no es mi turno, ¿sabes? Ya. Pero a ti no te va a atacar ahora, ¿no? Ah, bueno, si yo me voy, sí. No. Si yo me voy, también no te ataca. Y luego ya no es hasta este. Ese también me va a atacar. Está muy alta. No te... Qué mal lo tenemos, ¿eh? Sí, sí, no lo veo, no lo veo. Porque hay que volver a darle ahí... Pues hay que darle. Si es que no nos queda otra. Pues le ataco. Si es que tenemos que morir en el intento. Sí, claro. Porque si no me puedo mover a la hoguera, pero es que te va a pegar a ti. Lo que pasa es que en la hoguera tienes ahí... Aquí tienes perforante, que esto está bastante fino. Claro. Es que sería una forma de quitarle la armadura ahora que tiene tres. ¿Tú te vendrías a la hoguera? Sí, pero es que a mí me mata. Porque me ataca. Cuando yo salga... Que no es mi turno ahora. No, no, que va a atacar, va a atacar él. Bueno, no se cuesta ahí agotado. Bueno, a lo mejor no. Pero es que no es mi turno. Ya, ya, ya lo sé que no es tu turno. Entonces, cuando yo me quiera mover, tú lo puedes hacer ahora. Sí, yo sí. Pero yo lo tendría que hacer en mi turno. Que ya estará preparado. Entonces, pues... Me va a atacar. Sí, pero si no, ¿qué vas a hacer en tu turno? ¿A atacarle? Hombre, le puedes atacar y luego moverte. Si no, es la otra opción. Pero entiéndeme, no tienes muchas más. Sea como sea, no tienes muchas más. Estoy ahí, me he acabado. Venga, me voy a la hoguera. Me voy con el arquero. Que así hace movida conjunta. ¿Eh? Entonces, miro a ver si me hace ataque. Sí, claro, por si acaso. Tería que está así como gris, no sé. Sale ahí. Vamos a ver. Jota, con ataque. Dime que no, dime que no puede. No, el otro, el otro, el otro. Ya, 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 estaba mirando. Vale, no, 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 no. Vale, bien. Y ya se ha acabado. Y ya he acabado. Es que se nos va a poner muy cuesta arriba porque va a subir amenazada, no salen más bichos. Sí. Venga, dale. Es lo que hay. No hemos sido capaces de matarle de una vez, pues ahora... No, perdona, has sido tú incapaces de rematarle. Que te lo he dejado a huevo. Perdona. A huevo de poco. De verdad, que poca ímpetu hay aquí. Y el hecho, ¿cuánto has hecho? Sombra. Es un montón. Venga, la fase de sombras. Fase de la sombra. Y... ¡Hombre! El arquero se mueve uno y ataca a Aragorn. Bueno, no le hace falta moverse porque ataca a distancia, ¿no? Y como esto ya es cercano, pues venga. Y no he podido reiniciar mi bazo ni nada. Es decir, no tengo éxitos. Estoy muerto. Un orco dispara varias toscas flechas a la vez que silban en el aire. Anulado por agilidad. No tengo. Ya está. Me la ves como todas. Dos heridas y una de miedo. Bueno, por recibir una y la de miedo. Tienes que sacarlas todas. Sin aliento. Descarta tus ventajas. Bueno. A continuación, pon acá abajo esta carta. ¿La tengo que poner con la otra también? Sí, sí. Tienes que sacarlas todas. Porque siempre... Fatiga. Con esta carta. Que iguala, supera. Vale. Y miedo, una, ¿no? Una. Ojo, madre mía. Me ha gustado. A ver, bueno. Acobardamiento. En este momento estoy un poco acobardado. No nos vamos a engañar. Mantén esta carta boca arriba. Cuando ataques, revela una carta menos. Venga, fiesta. ¿Sabes? Durante tu turno, si tienes valentía, puedes descartar esta carta. Bueno, estoy derrotado. La amenaza aumenta en cuatro. Espera que ahora estoy contigo. Que la amenaza está aumentando. Un arquero de los bandidos encaramado a una pared lanzó una flecha con experimentada precisión mientras más enemigos entran al patio atropelladamente. Aragón sufre dos de daño. ¿Dos de daño? ¿En serio? ¿Dos de daño? Pero es que tengo que hacer la prueba. No puedo sufrir ahora el daño. No, pues lo vamos a dejar, lo obviamos, ¿no? No, es que hay que hacer la prueba en cuanto pasa esto. Entonces, sufro dos de daño. Bueno, pues lo hacemos ahora. Si sufro la prueba, pues ya veremos si la sufro. Y si no sufro la prueba, pues ya... Pues hacemos la prueba ahora. Venga. Confirmar, ¿no? ¿Quieres hacer resistencias de nada? Sí, voy a intentarlo. ¿De daño? Sí, ¿no? Sí, pero es que fracaso, porque tengo solo una carta. Pero bueno, tendría que barajear, porque venga, lo mismo lo conseguimos. No, no, no lo sigo. Vigor. Haces acopio de tus últimas fuerzas. Vigor 1. Vale, la debilidad. Estoy aislado. Ahí te lo voy a barajear. Vale. Tengo dos cartas para sacar un éxito. Está en tu momento. Claro. ¿Dónde lo crees tú? Para sacarlo. O sea, tienes que sacar uno. Ya, pero es que están todas las cartas, ¿sabes? Claro, pero vas a sacar. ¿Qué poca fe? Te quiere dejar sola. No, no te quiere dejar sola, porque la probabilidad no está en otro lado. Entonces, así... Qué nervios. ¿Ya? ¿Ya? ¿Tú crees que ya se ha dado la del éxito? Sí, ya sí. ¿Tú crees? Venga, voy. Primera. Nada. Ahora. Segunda. Es que es para darle un fijo. ¡Éxito! ¡Superada! ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Jove! ¡Superada! Descarta todas las heridas boca abajo, obtienes una de inspiración y continúas la aventura. ¡Madre mía! Te voy a recordar que ahora sufres dos de daño, anulados por agilidad. Ah, bueno, vale. Puedo, puedo, puedo intentarlo. Agilidad. Agilidad. Tengo dos solo. Un éxito. Y me la gasto, no sufro. Vale. Continuamos. Un explorador trasgo. ¡Arago arriba! En la casilla del arbusto. Un rufián. Bueno... No tenías que haberte ido. Tenías que haberte quedado ahí para darle ya a todas. No lo veo. No lo veo yo. Puedo volver, hombre. Fase de reagrupamiento. Venga. Si yo era por usar la trampa y el fuego. Ya, pero... Pero voy, voy ahora. Es que yo si intento salir me va a dar lo que no está escrito. Bueno, voy ahora. Bueno, a ver que nos sale. Pues otea tres, porque estás adyacente aquí. ¿Sí? Sí, porque esto... Ah, sí, es adyacente. Venga. Una, dos... y tres. Tengo agilidad felina que me da un éxito. Y es la que me voy a quedar. Una, dos, y tres. Uf, la debilidad está ahí para abajo. Y tengo aquí mi golpear tres. Me ha salido golpear tres. Me la quedo aquí. Vale. Esta. No tengo fichas, hay que ir abajo. Y esta, la debilidad, abajo del todo. ¿Y cuando ataques? Cuando ataques saco dos cartas. O sea, es una fiesta... Y además tiene... Es que tiene armadura tres. O sea... Sí, se ha venido arriba cuando está el ataque. No quería yo decir nada. ¿Nos toca? Sí. Te puedo atacar, pero... Claro, tiene que depender de los éxitos que saque. Sí, claro. Porque mi golpear tres es para la armadura. Directamente. Sí. Entonces, si sacara dos éxitos... Pero es que solo saco dos cartas. Soy un triste. Soy un triste. Sí. O me intento... ¿Qué? ¿Me voy y qué hago yéndome? Si me voy... Me pongo aquí... Pero él todavía no lo sigue. Hasta las sombras no lo sigue. Ya. Y me llevaría a su ataque. O tú o yo. No, no, no. Cuando yo me vaya... Ah, tú cuando te vayas. Vale. Me va a meter que... Visto lo visto son unas cuatro de daño. ¿Y si voy yo primero y le doy yo? Para ver si ya no hace ataque cuando tú salvas. Pues entonces, ¿para qué me voy a salir? Es que tú si sales te va a atacar este. De propósito. Pero bueno, venga va. Sí. Salte tú, pégale. Y te pego yo. Y nos mata. Como veis, lo tenemos todo muy pensado. Y nos mata a los dos. Si es que no me sirven ni las trampas aquí. ¿Para qué me he cogido yo la trampa? Si no paras quieto. Si es que no paras quieto. O le ataco. Y si sobrevivo le ataco otra vez. Es que solo con dos estoy muy mal. Voy y me... Puedo ir. Me trago la que me haga el arquero. Y me guardo mi agilidad felina. Y mi inspiración para atacarle. Pero no tienes que golpear nada, ¿sabes? Entonces, es que tienes tres armaduras, ¿sabes? Ya, pero ¿y qué hago? Si es que no tengo opción. Es que si le ataco y no saco nada. Tenemos que decidir. Venga, ataco, ya está. Venga, le ataco. Ya, a ver, a ver. Venga, le atacas. Sí, solo saco dos cartas. Soy un triste. Primera. Nada. Segunda. Nada. Ese ha sido mi ataque. Esta no me la gasto porque para qué tal la armadura paso. Además tiene salvaguarda. Que en tal caso a lo mejor utilizo para salvaguardar. ¿Cero? Sí, sí, sí. ¿Sabes que se va a raír? Sí, no. Y no me extraña, sinceramente. ¿Puede atacar? Sí, puede. El enorme teniente de los orcos te acorrala y no acierta saber cómo saca una daga negra curvada que gotea veneno. ¿Anulado por agilidad? ¿Anulado por agilidad? Agilidad, que tengo dos. Tienes cuatro de daño y uno de miedo. Tengo dos. Nada. Y nada. Porque tengo dos debilidades en el mazo. Pero voy a utilizar a trancos con la parte de salvaguardar dos. Descarta esta carta para evitar dos de daño o miedo a un héroe que esté en tu casilla. Dos. Miedo no mueres con una todavía. Pero no sé si tienen que ser iguales. Descarta esta carta para evitar dos de daño o miedo. O miedo. Una de dos. Sí, pero es, por ejemplo, ¿puedo hacer una de cada o tienen que ser dos de cada? Siempre permiten repartir, ¿no? En la mayoría de las cartas por lo menos lo dicen. A ver, miedo tengo una, dos, tres, cuatro. Con lo de la capa. Podría recibir una de miedo. Y tres de daño que me mata otra vez. Me mata. Lo hago como una de cada. ¿Por qué? Porque tengo dos. Sí. Si te quitas dos de daño, ¿por qué te va a matar? ¿Por qué me meto una más de miedo? Uno, dos, tres, cuatro. Ah, bueno. No, que tienes el... Venga, pues lo aplico para las dos de daño. Y después de que tú o un héroe cercano use descansar o salvaguardar, ese héroe obtiene inspiración. Así que me voy a inspirar. Inspirate. Venga, una de daño. Venga. Primera de daño. Sacudido. Pon una de miedo boca arriba. A continuación pon esta carta boca abajo. La primera, quizás. No, eran delirios. Descarta una de inspiración. A continuación pon esta carta boca abajo. Y cojo otra de daño. Fatiga. Que hay que ponerla boca abajo. Vale. Y me llevaba una de miedo. Sí. Ansiedad. No me extraña. Pon una de miedo boca arriba. A continuación pon esta carta boca abajo. Bueno, pues voy a coger esta otra. Hombre, disputas internas. Cada héroe cercano pone una de daño. No tienes bien. Boca arriba. A continuación pon esta carta boca abajo. Vale. Tengo 1, 2, 3, 4 y 5 de miedo. Pero mi atuendo de viaje me aumentaba el límite de miedo en 1. Así que todavía estoy vivo. De milagro. Ese ha sido mi primer ataque que no ha hecho nada. ¿Qué vas a hacer en una segunda? Pues no lo sé. Porque es que si me voy me pegas y le pego... Pues quédate. Si no hagas nada. No hago nada. A ver si estás ahí que te va a matar. ¿Va a ganar? No hago nada. No, a ver. No sé. ¿Qué se te ocurre a ti hacer? No lo sé. A ver, es que tengo que sacar dos cartas y tienen que ser dos éxitos para hacer cinco. Es complicado. Hacerle daño es complicado. Es complicado. Pero a ver. También es verdad que es lo que tenemos que hacer. Ya, pero... ¿Sabes? Nos estamos suicidando. Este hombre... Sí, que a lo mejor hubiera sido mejor alejarnos de él para obtener fichas de inspiración con los otros. O algo. Sí, pero el tiempo pasa y... Claro. Hombre, los suyos hubiera sido que lo hubieras rematado cuando has tenido la oportunidad. A ver. Pues no sé. Está venido arriba. No sé, pero me quedo ahí, así, sin hacer nada. No sé, pero tienes que decidir, que llevamos ya media partida decidiendo cada vez que te toca hacer algo. No es que tú vayas a morir, es que te voy a matar yo. Le voy a tirar al arquero. Mira, déjame el arco, que ya lo remato yo. Venga, pues no hago nada. Ya está, te quedaste. Sí, me quedo. Venga. Voy yo, entonces, a un arriesgo del arquero. Sí, claro. Entonces, me hace... Pero es que sí, ¿para qué vas a ir? Si no, le puedes hacer daño. Porque tiene tres de armadura. Ya. Sabes, tienes que sacar muchos éxitos. Entonces, a lo mejor lo que sé. Te matas a este y te vas preparando. A ver, yo intentaré aguantar. Y esta es nuestra estrategia. Te matas a este, te llevas una inspiración. Quitas a un bicho de por medio. A ver, cómo anda el arquero. Que el arquero me está fastidiando. Además ahí tienes... Para de lejos. Tiene seis. Pero tú aquí con la hoguera tienes perforante. Venga, vamos a por eso. Vamos a conseguir fichas de inspiración. Vamos a darle con el bastón. Venga, dale. Una. Dos. Un éxito. Y tres. Un éxito. Un éxito. Si atacas mientras estás en un espacio con una hoguera, puedes descartar una carta con destino de la prueba para añadir perforante o castigo. Vale. Con esta puedo añadir perforante. ¿Cuánto necesito para matarle? Cinco. Entonces, si aplicas perforante son cinco nada más. Cinco nada más. Vale. Vale. Si uso mi agilidad felina y mi ficha, tengo tres éxitos. Con tres éxitos le hago cinco y aturdimiento. El aturdimiento no sobra, pero le hago cinco y el perforante que me quita. Claro, lo mata. Pues vamos a ponerle perforante, le ponemos el aturdimiento y le ponemos cinco. Aplicamos. Confirmamos. Nos cargamos al bicho. Bueno, cócate, ahí está. Ahí está. Claro, se atreve. Vas. Obtengo uno de inspiración. Y continuamos. Y esta ha sido mi primera acción. Sí. Mi segunda acción. Y tú con el primer ataque, podías haber salido ya. ¿Cómo que había salido ya? ¿Por qué? Porque no te iba a hacer ataque de oportunidad. No. A mí no me lo hizo, ¿te acuerdas? Porque ya estaba gris. Porque ya había atacado. ¿Ah, sí? Claro. Dale, a ver si lo hace o no lo hace. No lo hace. Si no lo hace, me muevo. Sí, es que estoy cayendo ahora. Digo, si después del primer ataque... ¿Ves? Ah, vale. Pues si entonces hubiera salido, me planto aquí. Claro, vente aquí. Porque así, si ahora viene ese, yo tengo la trampa. Sí, sí. Y que venga él y aquí los dos con perforantes ya es otra cosa. Vale. Me queda otra acción. ¿Me quedo aquí y ya está? Sí. Venga. Nos quedamos ahí. Bueno, al menos has matado uno, así que para la amenaza. Bueno, son dos y dos, cuatro. No sé cuánto me tienen la amenaza los otros, pero... Va a entrar hasta la punta del oro. Va a entrar aquí, gente. Venga, fase de la sombra. Mover dos a... Trasgo. Mueve dos para atacar a Arapon. Uno y dos. No puede. No llega. Sin objetivos. Gruñendo un trasgo, te persigue. Decidió derramar sangre. Mueve cuatro al héroe más próximo. Ahí está. Pero tú tienes la trampa. Yo tengo la trampa. Vale. Entonces, ahora este. Mueve dos. Este sí. Y ataca a Aragorn. Aquí va por mí. Vale. Pero yo es que sigo teniendo esto. Sí, pero eso se descarta, ¿no? Cuando un enemigo se mueve a una casilla ocupada por otro. Ajá. Sí. Entonces vamos a por este que va a atacar, ¿no? Sí, claro. Puedes descartar esta habilidad para aplicar tres impactos y perforante. ¿Le lo aplicamos? O te la guardas, pues, cuando se metas. Claro, esa es la cosa. ¿Se la dejo? Venga, yo intentaré aguantar. Ataca, ¿no? Está, está, es un muestre. La mujer te da una patada y corta el aire con su daga. Anulado por vigor. Vigor, que tengo tres. Dos heridas. Uy, esto tiene que estar aquí. Y después tienes que descartar una carta preparada. Y no tienes. Nada. Nada. Una. O sea, que una. Sí. A ver si la descartas. Es decir, que el que quieres que descarte. No, que a ver si te sale una herida, descartar. Pues ahora tengo un maestad repentino. Descarta toda tu inspiración, la perdí hace siglos. A continuación descarta esta carta. La suerte que tiene Aragorn no la tiene nadie más. Nadie tiene una suerte como Aragorn. Aumentamos la amenaza en cuatro. Yo creo que no llega. Justo. ¿Qué ojo ahí lo tienes? Coloca un cazador orco. ¿Qué dices? Aquí. Pero este ataca a distancia. Buah, no lo conseguimos ni para dar. Se nos ha escapado ahí. Espera, que ahora hay que poner un explorador trasbo. Este con el estandarte, este. Colócalo. Madre. Ah, un cazador orco también. Espera, que nos están rodeando. Esto era un poco innecesario. Oye, que se lo lo diseñaron. Se están viniendo un poco arriba. Llegando a este punto, porque me ha dado allá. ¿Aquí también? Sí. Madre. Mira, es base de reagrupamiento. Y no se mueve el líder. No se mueve. El líder no se mueve. Para que no pueda... No podemos hacer nada. Entonces, estamos vendidos. Estamos vendidos. Le protegen. Él no se mueve. Entonces, la trampa no nos vale para nada. Para el líder no. La tenemos que abrir. Necesitamos al égola, porque desde aquí, al atacar en la distancia, tiene el perforante. Necesitamos un arco. Necesitamos un arco en nuestra compañía. Sí, está claro. Que a alguna distancia, pues puedes atacar desde ahí y entonces, sí. Todo lo que aprendemos. Tomar notas que es todo. O rematarle a la primera. Si fallas el remate... O teo tres, ¿no? Sí, pues das conmigo. Tengo el golpe. Tengo el golpe de los caminos ancestrales. Vale. Esta se queda arriba. Una actualidad, ¿no? Esta se queda abajo. Y me quedo con golpear tres. Voy a poner esta para abajo. Esta me la puedo quedar para usarla ahora. Y esta tampoco la quiero, porque tampoco es que no tengo pincha. Entonces, esta aquí abajo y esta aquí abajo. Vale. No tengo nada ahí. Voy ahí. No tengo nada. ¿Quién va primero? ¿Qué hacemos? Además, es que ahora... Sí, sí. Porque ahora salir de aquí son dos ataques. A ver si entonces... No ha sido buena estrategia. No sigáis nuestra estrategia. No ha sido buena. Claro, que pensaba que el Dorco no se iba a seguir. Yo también. Pero no. Venga, pues voy yo. Voy a descartar mi bien estrechado, que me lo acabo de poner. Que me permite otear dos. Al inicio de tu turno puedes descartar esta habilidad para que tú y un héroe cerca, ¿no? No. Podéis otear dos. Pues sí. Una y dos. Vale. Tengo la de golpear tres. Yo puedo quedarme con la otra golpear tres. Ya tenía una golpear tres. ¿Puedo usar dos cartas golpear tres? Sí, porque las tengo ahí. Sí, sí, las tienes. Sí, claro. Puedo golpear seis, entonces. Y tengo un éxito arriba. Vale. Yo esta me la voy a poner abajo y no sé si ponerme esta de golpear. Sí, la de golpear tres me la pongo aquí arriba. Estoy por irme. Claro, pero voy a ir yo primero. Pero a mí el éxito me va a... ¿Qué? El éxito lo voy a gastar en intentar salir. No, hombre, porque voy a ir yo primero a ver si puedo matar. A ver a cuántos puedo matar. ¿De estos? Claro. Porque tú haces seis de daño. Yo hago seis y mi éxito de arriba. Es decir, tres para la armadura y tres de daño que le haces. Lo otro ya es sacar ahí todos los éxitos del tirón a ver si... Y tengo una... Y tienes... Es que no le veo otra, ¿sabes? Venga. Bueno, ataco, pero solo ataco con dos porque estoy acobardado. Está complicado, pero bueno, tengo que golpear tres. Sí. ¿A cuál de los dos? El que más... ¿Cuál es el que más vida tiene o algo? Vale, espera. El rufián y el trasgo normal. El trasgo que tiene cuatro con la armadura. Vale, ese es bastante asequible. Y el rufián son cinco sin armadura. Son cinco sin armadura. O sea, son cuatro y cinco. Y tengo aquí un golpear tres. Pero si atacas una vez a cada uno, ya no me van a hacer nada. ¿Por qué? Porque se quedan aturdidos de estos que se ponen grises. Entonces yo ya puedo salir. Yo con que ataques una vez a cada uno, yo ya salgo. Te tienes que sobrevivir. Eso es lo complicado. A tu tenaz también. El rufián no tenía armadura, ¿no? Tenía solo cinco. No, rufián solo cinco. O sea, que con este le meto tres. No sé si irá por el rufián. Hace más daño, ¿no? Si lo mato. Venga, voy a por el rufián. Venga. Primera carta. Nada. Espera que voy rufián ya. Segunda carta. Nada. Me la gasto y ya hago tres. Golpeas tres. Pues espera, espera, espera. ¿Por qué no le voy a matar? Va a seguir ahí. No le vas a matar, pero vas a hacer que a mí no me haga ataque cuando salgo. Pero eso da igual, porque eso será porque se agota al atacarme. Sí. ¿Sabes? Entonces que yo le haga daño o no. ¿Sabes? Por guardarme y golpear tres, lo puedo utilizar como salvaguardar ahora para defenderme. Vale. Si la cosa va aún mal. O si vemos que va la cosa bien y que sobrevivo, puedo utilizarlo contra el otro que tenía tres más una armadura. Venga, no. No gasto. ¿Aguantas? ¿A cero? Sí, intento aguantar. Le he dicho, le he dicho... Cero impas. Rufián. ¡Bribón! Sí puede. Sí puede. Venga, a ver. Las espadas curvas de tu enemigo brillan con la promesa de tu muerte. ¿Qué realidad es eso? Sí, no. Primera, un éxito. Con vigor. Y segunda, dos éxitos. Pues no te hace nada. No me hace nada, pero he gastado dos éxitos. Y tengo uno aquí, lo cual significa que solo me queda un éxito en la baraja. Confirmado y además está en gris. Ya está agotado. Vale. Bueno, pues ese... A menos parte del plan no va excesivamente mal. ¿El otro? Sí, sí, ataco al otro. Venga. No vamos mal, chicos. Ataco al otro. Es muy alocado lo que hacemos, pero no vamos mal. Espera. Con vigor. La primera obviamente no. Y la segunda pues tampoco, porque ya no es un éxito. Así que no le haría nada. Ahora, puedo gastarme la de golpear tres para hacerle tres de daño. Sí, que no le mataría, le dejaría solo. O me la guardo para intentar jugar al salvaguardar dos, claro. Y así le agotamos para que tú puedas salir tranquilamente y meterle. Sí, sí, aplica. Yo los estoy distrayendo. Vamos, no os atreveréis conmigo. Venid aquí. ¿Puede atacar? Sí, sí, puede. Entrando en pánico, el solitario trasbotea cuchilla de forma frenética. O sea, anulado por agilidad, te hace dos de daño y una de miedo. Si no sufres daño o miedo por este ataque, obtienes una ventaja. Y podría, pero puedo ser la que quiera, es que me podría quitar esto si cojo la de valentía, ¿eh? Bueno, tiene su ventaja, tendremos que coger una del mazo. Sí, pero como sé. ¿No es aleatorio? No lo sé, habrá que mirarlo. Agilidad, lo has dicho. Agilidad. Tengo dos. No. Éxito. Tengo un éxito. Entonces voy a hacer salvaguardar dos. Descarta esta carta para evitar dos de daño o miedo. Por lo tanto, tendría tres. Lo podría anular todo. Bien. Como he hecho salvaguardar y tengo mi estandarte, me cojo una de inspiración. Bien. Y ahora tengo que coger la ventaja. Así que darnos un segundo, vamos a mirar las reglas. Porque no sé si cogemos al azar o puedo coger la que yo quiera. Bueno, pues lo acabamos de consultar y cuando te dice que adquieras una ventaja, dice que tienes que coger una... Además, las teníamos ordenadas por nombre. Porque a veces te dice, pues obtienes ocultación. Pero es más fácil. Entonces las aceptamos mezclando. Y a ver... Si me sale la de valentía, me puedo quitar esa carta de miedo. Es que me la quito. ¿Sabes? No es que recupere ya solo la capacidad de atacar mejor. Bueno, vamos a verlo. Qué tensión. No puedo, no puedo. Hay que me sale. ¡Ay! Determinación. Bueno, vamos a ver qué hace la determinación. ¿Qué hace? Determinación. Cuando hagas una prueba, puedes descartar esta ventaja para descartar cualquier número de cartas de la prueba y revelar ese mismo número de cartas adicionales. Bueno, vale. No está mal. No está mal. Bueno, yo como ya los has agotado, me voy a mover para atacar. Venga. Estamos en tus manos. Venga, por favor. No me digas eso. Vale. Venga. Obi-Wan. Es muy grande. Sí, pero tienes seis, ¿no? Tengo seis. Es decir, le dejas en cinco. Tengo seis y tengo una aquí. Tienes que conseguir hacer cinco de daño. Venga. Vamos a intentar. ¿Cuántos éxitos necesitas para eso? Tres. Tres éxitos. Venga. Uno, que ya sabíamos que lo teníamos. ¡Qué presión! Vamos, mira, Word. Bueno, se nos vale porque tenemos la inspiración. Venga, venga. Bueno, a ver. Tengo dos de golpear tres y tengo una ficha de inspiración. Tengo dos éxitos, pero le puedo aturdir. No sé si a los líderes se les puede aturdir, ¿no? Pero bueno, a las malas, dale. Entonces tengo seis, nueve y aturdimiento. Seis, nueve y aturdimiento. Vale. O seis, siete, ocho, nueve y diez. Puedo hacerle diez o nueve y aturdimiento. Tengo esas dos opciones. ¿Era nueve y aturdimiento has dicho? Nueve y aturdimiento o diez. Ah, es que se aturde lo para que va. Lo vamos a aturdir. A ver si no te ataca, si no te ataca. Si no te ataca. Si no te ataca. Si no te ataca. Claro. Ya no me llevo tantos ataques, ¿sabes? Te llevaría solo este y bueno, a ver qué haremos nosotros. Pero bueno, yo estoy más cerca, no sé. Tendremos que verlo. Venga, como veas ahí. Venga. Esto es lo que hay. No he venido a jugar. No te ataca algo. No me ataca. No ha salido del todo mal. Toma la picha. Y has hecho dos acciones, ¿no? He hecho dos porque me he movido y he atacado. Le toca la sombra que nos van a dar. Como alguien se mueva tu casilla, usamos la trampa. Vale, sí, sí, claro. Porque la tenemos ahí pensando que nos servía y no nos ha servido. Venga, el trasgo. Este, ¿no? ¿Ese? Sí. Ataca a Verabor. ¿Se mueve dos? ¿Uno? ¿Pero esto es cuando entran en la casilla? Cuando un enemigo se mueva a una casilla ocupada por otro héroe. Pues ahora, aplícale ahí. ¿Cuánto hay que aplicarle a este buen hombre? Tres impactos y perforante. Tres impactos y perforante. ¿Pero eso se lo puedo hacer ahora? No sé si ahora te va a dejar. A ver. Sí. Sí, sí, sí. Pues no vale. Pues perforante y tres impactos me lo cargo. Pues sí. Dos, tres. Perfecto. Pues aplica, aplica. Aplicamos. Confirmamos. Retira a un explorador trasgo. Toma. La entiendo que la trampa es tuya, así que la tienes que para ti. Bueno, pues bien, bien. No nos ha salido mal este primero. Continuamos. El otro arquero, o sea, este viene a por mí. Ha visto que estos no son suficientes. El estandarte trae tu pite. No, no es ese. No, no es ese. No es ese. El del estandarte está el último. Estamos con el otro. Con el que está conmigo. Ah, vale. Es el que está conmigo. Y va por mí. A ver. Pues no nos ha salido mal. Ah, bueno, pero no tiene que moverse. No, no tiene que moverse. Si llega no se mueve. Ataca. Venga, vale. Ay, qué remedio. Un orco profiere un grito de guerra y levanta la lanza sobre su cabeza. Anulado por Brío. Brío, solo tengo dos. Y si puedes gastar la expiración porque luego la tienes que descartar. Sí. Una y dos. A ver. Podría utilizar mi determinación. Cuando hagas una prueba puedes descartar esta ventaja para descartar cualquier número de cartas de la prueba y revelar ese mismo número de cartas adicionales. A cuántos éxitos tengo. A todo esto. Cuando tú has estado atacando a estos hemos usado agua, ¿eh? No, pero es que no hacía daño. Creo que nos acaba en pato. Ah, claro, nos acaba cero. Nos acaba muy poco y no, o sea, estaba igual. Es que tengo cuatro éxitos aquí. Entonces, aunque gaste esto, no me van a salir más. Así que me como. Gasta la ficha porque te la van a quitar. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Ya ves. Si gasto la ficha aquí no tengo éxitos. No voy a superar la prueba. ¿Sabes? Pero es que te la va a decir que la descartes. Ah. Es que es lo que yo te decía que te pide que la descartes. Es que sufro una solo. Es que, ¿sabes? Al final... Ya, no, no. Sí, me estoy ahí y que no. Una no. Una. Me llevo. Boca arriba. Desolación. Con esta carta boca abajo. Y ya sigue. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Y no tengo fichas, no tengo nada. Ya está bien, me parece que ya no me levanto. Vamos a por tu prueba. Sí, claro. Luego el otro va por mí ya. Aragorn. Resistencia tenaz, Aragorn. Sí, sí. ¿De miedo? Sí. Brío, dos. Reúnes todo el coraje que te queda. Poco. Nada. Ira, una debilidad. Nada. ¿Nada? No. Falla. Aragorn. Has sucumbido. Retira tu figura del tablero. Al inicio de la siguiente fase de Sombra, la aventura acaba con la derrota de los héroes. Salvo que consigamos el objetivo. Sí, claro. O sea que si sobrevives y le metes, lo mismo lo hemos conseguido, ¿eh? Bueno, este ahora me ataca. Me la podía gastar. Me la podía gastar. Yo creo que he contado bien. O sea, descartaría dos y sacaría otras dos. Nada. Nada. Estaba todo bien. Ya te he matado en la aplicación, ya no te lo digo. El arquero me ataca. ¿Cuál? ¿Aquel de allí? Se mueve uno, sí. Mueve uno. Y me ataca. Pues venga. Ataca. Un orco te observa con mirada siniestra y asesino. Anulado por astucia. Que tengo dos. Una y dos. Nada. Puedo gastar. Que sé que me da igual. Entienden. No, no, claro. Ya quédate para si sobrevives. Claro. Pues sobrevives. Pues para el ataque, ¿eh? Para intentar darle todo. Dame una de daño y dos de miedo. Una de daño. Contusión grave. Descarta dos cartas preparadas. No tienes. Y sufre dos heridas boca abajo. O sufre dos heridas boca abajo. Van a ser dos boca abajo. Sí, no. No puedes elegir la otra. No puedo elegirla. Y descarto esta. Bueno. Dame dos boca abajo. No, dame una. Una porque la capa. Que tengo mi capa. La autuendo de viaje. Y ahora dame una de miedo primero y luego otra. Una de miedo. Venga. Desolación. Nada. Vamos, verabor. Codicia. Pero si yo no soy nada codiciosa. Desgasta un suministro de otro héroe sin resolver su efecto. Si no puedes, sufre una de miedo boca abajo. Y a continuación pongo esta boca abajo. También una de miedo boca abajo. Joder. Venga. Podemos. Venga, venga, verabor. Podemos sobrevivir. La amenaza aumenta en cuatro. Joder. Los muros del fuerte resuenan con los ecos de batalla. Cada héroe hace una prueba de brío uno. El que la supera obtiene una de inspiración. Pues genial, porque además ahora tienes que hacer algo. Creo que solo me queda una carta con éxito. Y brío tengo tres. Toma. 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 Vamos bien a vos. Vamos. Vamos. Soy la única esperanza en la Tierra Media. Fase de reagrupamiento. Venga. Le habían quedado dos de vida, ¿no? Y tres de armadura. Tienes que hacerle cinco de daño. Ay, qué presión. Un golpe a tres. Necesito un golpe a tres. Lo tienes hecho prácticamente. Bueno, sí. Voy un poco. Sí, porque tienes dos ahí. Ya, pero la última vez no iba muy sobrada. Y mira lo que me pasó. Vamos a probar. Una y dos. Ojito que te ha salido el de Noy Destino, ¿eh? Ay, es verdad. Esta me la queda. Y esta se va abajo. ¿Seguro? Sí. Te da dos. Venga, se va arriba. No, no, no. No digo que lo hagas. Venga, sí. Sí, tengo dos. Y con dos, cuatro. Y con esta la convierto. Las dos ya las convierto seguro porque tengo esta carta. O sea, tenía dos éxitos. ¿Y cuántas cartas sacas? Tres. Tres. Y con dos haces tres impactos. Tres. Claro, tienes que sacar otro éxito. Para matarle. Tenemos que hacer algo. Venga, venga. A ver, ya está. Ale a Jactaes, que es el de Noy Destino. Venga, venga. Vamos. Vamos a por esto. Necesito cinco. Dale. Venga, venga, venga. Qué presión. Venga, vamos. ¿Vale? Las dos. Éxito. Vamos. Con esto ya tengo cinco. No, tengo. ¿Puedo tener cuatro? No, tengo tres. Tengo cinco impactos. Y aturdimiento. Y aturdimiento. Venga. Vale. Venga. Ahora. Cinco impactos y aturdimiento. Eso es. Gastando a esta. Eso es, eso es, eso es. Pues venga, cinco impactos y aturdimiento. Es que vamos justos, ¿eh? No, no, es justo. O sea, es justo lo que te falta. Ya, sí. Sí, pero la otra vez fuimos justos y mira. Hombre, yo no creo que se vaya a estar levantando todo el rato. Tres, cuatro, cinco. Yo ya no me fío. Venga. Vamos. Retira a Gurgotar. Dame una respiración. Que no haya dicho que ganamos la partida. ¿Y tú? Me suena un poco... Suscuesto. Sí, vamos a seguir. Venga. El enorme órgano ruge y mira con incredulidad la sangre que empapa sus pieles y armadura, ignorando lo que debería ser una herida mortal. Lanza un tajo desesperado con la espada que os hace retroceder. A continuación se da la vuelta y atraviesa una sección débil de la vieja pared de piedra que se desmorona. Más orcos se abalanzan sobre vosotros para atacaros. Me está jodando. Usáis las fortificaciones de los bandidos en contra de los recién llegados y pronto se retiran, dejando atrás a sus muertos y agonizantes. Sin embargo, para vuestra decepción, Gurgotar no se encuentra entre las bajas. Ahora que lo habéis hecho huir, suponéis que el orco se encamina al norte, en busca de refuerzos o de sus tierras natales. Deseando terminar vuestra tarea y privados de respiro alguno, no descansáis más que unos instantes para tomar aliento, reunir vuestros pertrechos y volver a la cacería. Los héroes han derrotado una vez a Gurgotar, aunque tendrán que enfrentarse a él de nuevo antes de que termine su misión. Aumenta la erudición en dos y cada héroe recibe cuatro de experiencia. Muy bien. Madre mía. Lo hemos conseguido. Eres lo mejor, eres lo mejor. Lo hemos conseguido, chicos. Esto es así. Suscribiros, obviamente. Pues esta agonía aquí que venga a salir orcos, pero al final... Suscribiros, vale. Yo lo que he pasado aquí, por favor. Al final Verabor lo ha conseguido in extremis. Lo hemos conseguido. Ha sido un trabajo en equipo. Se han sacrificado algunos en el camino. Sí, sí. La jugada sea que hemos hecho ahí de aturdir a los dos para que tú te pudieras mover y tal. Pero bueno, que ha molado. Ha estado bastante bien. Muy agobiante, excesivamente, quizás. Pero bueno, esperamos que nos sigáis acompañando en el siguiente capítulo que se llama La mosqueta oscura. Así que aquí os esperamos. Hasta el próximo episodio.